Hola amigos de Cuerpos Perfectos Bueno, este vídeo va a titularse ¿Cuál es el suplemento más económico más barato del mundo? Supongo que si hiciera esta pregunta a la mayoría de preparadores a la mayoría de competidores, a la mayoría de gurús del fitness nadie nadie sabría darme la respuesta correcta porque es una pregunta trampa es una pregunta trampa es muy simple y muy lógico el mejor suplemento y más barato además e imprescindible no sólo para una mejora física para tener un nivel de grasa bajo para tener un tono muscular óptimo o incluso superlativo y diría más incluso para tener una salud de hierro y añadiremos para luchar contra la vejez ó la oxidación no hay ningún suplemento mejor que uno que nos da la naturaleza en una gran cantidad el agua el agua dulce el agua el agua es el suplemento más importante y que lo tenemos a la mano que no cuesta prácticamente dinero lo podemos comprar en el supermercado cuesta algo pero incluso tenemos aún manantiales fuentes etcétera y el agua es el suplemento no sólo imprescindible sino el más barato y mejor para nuestro organismo somos un 70% de agua nuestro organismo nuestro cuerpo es un 70% de agua no olvidemos que somos en origen seres acuáticos marinos que hemos evolucionado hacia lo que somos ahora pero nuestro cuerpo está repleto de agua si nosotros tenemos un nivel de agua bajo o bajamos nuestro nivel de agua corporal manifestamos una deshidratación una deshidratación que se manifiesta siempre en un estado de agotamiento e incluso de posible enfermedad la falta de agua hace que uno pierda tono muscular la falta de agua evita que también se oxide con más facilidad la grasa la falta de agua evita que nuestros riñones limpen el organismo y eliminen las toxinas sobre todo de la gente que entrenáis y tenéis mucha célula muerta o residuo de célula muerta de entrenar con mucha intensidad por lo tanto nuestro organismo nuestro organismo se saturaría si bebieramos menos agua la que necesitamos y ahora os voy a decir que realmente la población en general tanto sobre todo la sedentaria la deportista también pero la sedentaria sobre todo bebe mucha menos agua de la que necesitan para estar sanos es algo que deberían los médicos y la organización mundial de la salud algo tan simple como esto deberían estar encima deben estar haciendo circulares para todos para todos los estados del mundo para todos los organismos de sanidad del mundo para que se dieran cuenta de que es muy importante que se consuma una cantidad de agua elevada para que nuestro cuerpo nunca tenga déficit de agua también sabemos que el agua aporta minerales a nuestro organismo que son partículas químicas imprescindibles para procesos metabólicos procesos metabólicos como pueden ser procesos de secreción de mucosas digestivos procesos de secreción hormonal todo nuestro cuerpo depende de la cantidad de agua que tengas si estás deshidratado puedes acabar muerto la deshidratación puede provocar la muerte una pequeña deshidratación mantenida durante mucho tiempo produce el envejecimiento prematuro piel arrugada aspecto envejecido y aunque muchos se ríen cuando digo que hay que beber para un culturista de élite no hablamos para un principiante ni para alguien que ni siquiera entrena con intensidad un litro de agua por cada 10 kilos de peso evidentemente no estoy hablando de un beso mórbido que pese 150 kilos que tenía que beber 15 litros de agua porque está repleto de agua y grasa hablo de tejido magro gente que tiene un nivel de grasa por 10 12% entonces cuando digo eso muchos se ríen y yo os diré que ese es el secreto tanto de mi preparación como de las preparaciones que hago a muchos atletas que solo cambiándoles la cantidad de agua que beben mejoran el aspecto el peso ganan peso ganan agua intramuscular y también eliminan más toxinas de su organismo por lo tanto nunca olvidéis que el agua algo que tenéis todos a la mano es lo más importante para tener un físico privilegiado y sobre todo para tener una salud de hierro seguimos el programa de hierro y de hierro Gracias por ver el video.